1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Un pan y 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 un Chuchua, 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 chuchua. Compañía, brazos encendidos, puños cerrados, dedos arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás, hombros en alto. Chuchua, 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 chuchua. Compañía, brazos encendidos, puños cerrados, dedos arriba, hombros en alto, cabeza hacia atrás, hombros en alto, cabeza hacia atrás, hombros en alto. Chuchua Chuchua